El bosque de Pinamar esconde sus misterios. Vas a adivinar, temblar, gritar y sentir escalofríos. Se alterarán tus sentidos. Terror, suspenso y miedo te esperan en dos noches únicas. Viernes 7 y sábado 8 de abril, Avenida Bunge y Los Pioneros. Festival Cine de Terror en el Bosque. Municipalidad de Pinamar. Respira Pinamar.